La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No me quiero ir, me estoy divirtiendo aquí Puedo ir a navegar en pelota por el mar Con la cara pixelada en las noticias Yo diría que además, que es un escándalo Un altar te voy a hacer, para final le pondré Presidentes de cualquiera cosa con esposa rubia Parecen momia y viven en mi casa Y chupan de mi sangre sin pedir Ya sé, ya sé que todo se podría acabar Ya sé, y que, y que Así no odio más, así no amo más Así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Así, así, ay, 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 ay No tengo esperar Que me vengan a buscar No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí ¡Gracias! Bueno, quizás algunos de ustedes saben que En Chile Tiene una imagen como de país Que está todo funcionando y todo Bueno, la verdad es que no es tan así Y hay un movimiento estudiantil ahí Que está peleando sus cosas Es como medio cliché Dedicarle una canción a ellos Pero no deja de ser necesario Así que esta canción es para ellos Y para toda la gente que se despierta temprano A trabajar Se llama Obrero Mundial Despertar y empezar Todo el tiempo es casi lo mismo Muchos ríos cruzamos ya Recordando lo que aprendimos Aniquila las hormigas Antes que den cuenta de tu ración Las semanas nos ven pasar Trabajando sin una pose Sorprendidos al escuchar Nuestro nombre Los altavoces Apoyados en la pala Vigilando el cambio de estación Obrero Mundial Obrero Mundial Obrero Mundial Y todo lo que soñé con ser Se perdió en el país de los cambios Desde la punta del cerro vi Que mientras gane no me importa el bando A mí Y así Me transformé en un ser de precisión Fundamental Y subieron muchos conmigo De regreso a mi ciudad natal Me esperaban mil enemigos Agitaban sus cadenas Calculando un plan de evacuación Obrero Mundial Obrero Mundial Y ahora tu cuello está Entre el suelo y una bota de caupón Juntas pepitas de oro para pagar La soga con que te amarraron A ti A ti A ser la víctima de los descuidos De un Dios que no es Amamantado a puro veneno Interpretando para creer Que antes hasta el diablo era bueno Tú lo sabes mejor que yo Presidente rima con tres estatuas en un jardín Te recuerdan sin una sola flor Gracias Vamos a tocar ahora una canción De scripta y vida que se llama ¿De quién? Atrápame los ojos Enrédame la lengua Ponla en un tren que se va Detrás de la ventana Todos los colores Son tan diferentes entre sí Ya sé Viajando a la deriva De la mañana De la mañana Adivina Adivina De quién Me acordé Atrápala en el aire Amárrala en un árbol Aliméntala Con migas De pan Detrás de la cortina Todas las personas Son tan diferentes Entre sí Y no Ya sé Flotando entre postales De un paraíso raro Adivina Adivina Por culpa De quién Amén. Viajando a la deriva de la mañana mía, adivina de quién me acordé, de quién, de quién, de quién. Gracias. Oye, muchas gracias, de verdad, por venir. Estaba increíble y vamos a cantarle esta canción muy linda que dice así. Las niñas quieren verse bien, verse bien, independiente que no esté o no esté. ¿Qué les enseñará? Tarde tras tarde van buscándolas. Si encuentras algo que cuidar, cuídalo. Si es un juguete nada más, es mejor. ¿Y cómo vas a actuar? Cuando no se pase a ti, ¿quién te acompañará? A caminar la eternidad. Estamos lejos del hogar y es imposible regresar al día que nos vio salir. Las niñas quieren verse bien, aunque no sepan para quién, para quién. No hace nada más, cumple con su misión. Si te cede el tiempo y vas mirándola. Mucha desilusión para disimular. Búscate a alguien que se dure de noche más. No hace nada más, cumple con su misión. No hace nada más, cumple con su misión. De ser el tiempo y vas mirándola. Mi sombra pide libertad de el sol y no masturdes más. ¡Wow! Las niñas quieren verse bien, aunque no sepan para quién, para quién. Lo tienen todo en orden y bajo control se desesperan otras veces Trujas de pavorras hay que les enseñarán Tarde tras tarde van buscándolas Llegamos lejos del hogar y fue imposible regresar al día que nos vio salir Las niñas quieren ver si bien, ver si bien Aunque no sepan para qué, para qué No hace nada mal, cumple con su misión Viene de ser el tiempo y vas mirándola Chao, muchas gracias